Me llega el alma esta canción Me llega Espero que todo lo que digas pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazarte y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y mi alma era una fiesta si tú me dices que sí Y mientras no se molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Que está tan ilusionado, se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo tener Y entonces que le digo al corazón Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir Yo me voy a detener esta ilusión Que está a punto de matarme y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Yo le diría al corazón Se está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú me dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Yo le diría al corazón Se está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú me dices adiós Adiós, adiós Para la linda Tatiana Álvarez En la ciudad bonita Paralicé de José Piraquive Un amor bonito La capital Oye Valentina Ochoa Que hija la linda Confieso Que muero cada vez que te despides Cuando un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compré un chocolate Para calmar las ganas de besarte Recuerdo Que te alegre Sabes que me contaste Que tu novio te engañaba Fue la primera vez que tu tristeza Me refrescaba el alma Sabían que yo te consolaría Pero en cambio Tú has pensado Perdonarlo por su error Mientras él daña tu vida Estoy loco por tu amor No has querido darte cuenta Que cuando me abres la puerta Dios ha entrado de mi mano Porque le pedí el favor De que no llorarás más Porque le rompo tu ilusión Si pudieras darme el fin Que necesites la canción Y me compraré una botella Del tamaño de la luna Para llegar a la fiesta Que va a ser mi corazón Y entonces ¿Qué le digo al corazón? Si te está llamando gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diría al corazón? Se está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú me dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diría al corazón? Se está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú me dices adiós Y me da miedo vivir Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diría al corazón? Se está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú me dices adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós